Colacao y Tierra, los nuevos secretos beauty de Paula Echevarría y En en su nueva aventura. Paula Echevarría cuenta las horas para el estreno de Los Nuestros Dos, su nuevo trabajo en la pequeña pantalla con el que ha tomado el relevo de Blanca Suárez, encargada de encarnar a la protagonista de la primera temporada. Como no podía ser de otro modo, la ex-mujer de David Bustamante ha llenado sus redes sociales de contenido referente a la serie y también ha hecho lo propio en su blog tras la pista de Paula, donde ha explicado a sus fans el secreto de los looks para la promoción de la misma. Lo que muchos de sus fans no conocían es que la propia Paula está siendo la encargada de presentar para el canal MGMAD en un TV-blog llamado Diario de Rodaje. Así, la actriz ha comenzado confesando las claves del peinado y maquillaje de Martina Ibáñez, su personaje en la serie. Un look beauty dotado de un gran realismo, ya que los estilistas han tenido que dar vida a una mujer integrante de la brigada paracaidista, que ha dejado muchísimas anécdotas que la propia Paula ha querido desvelar. Lo más destacado de este trabajo es que, a diferencia de otros papeles, Paula ha trabajado con apenas maquillaje. Algo que no es nuevo para ella, desde que llegó el HD, el maquillaje cada día gusta menos porque se nota mucho, se busca naturalidad absoluta. He trabajado con la cara casi sin maquillar en las películas que hice con Garci y cada día trabajo más a cara descubierta porque además el maquillaje tapa muchas cosas que quieres expresar. Parecer natural pero mantener la belleza intacta de la actriz, el equipo de maquillaje y Paula trabajaron juntos con el fin de conseguir los resultados más óptimos, para el labio pusimos un poco de marroquí porque presenta tu tono natural prácticamente sin maquillaje. Este labial hidratante ha sido uno de los pocos productos que han incorporado al maquillaje ya que entre prueba y prueba se iban despojando de más cosméticos con el fin de conseguir el resultado natural buscado. Al final nos íbamos quitando cosas porque en esta serie, cuando visionábamos las escenas, me veía maquilladísima. No obstante, la actriz no podía evitar desvelar los curiosos trucos que el equipo de peluquería tenía que aplicar sobre su pelo para lograr el efecto deseado, lo primero que hacían era con colacao y tierra al pelo y me lo dejaba tan seco que tenía que dejarme mascarilla y siram todos los días.